...y original de la cabina Sibolei, ojalá les gusta para que se rife el chingón. Una rumba en mi barrio, puro San Francisco. Escuchan a qué bonitas hay allí. Oye. ¡Sayachina, güey! ¡Lo mandó! Por favor. ¡Oyela! ¡Oyela, rumbero, óyela! ¡Oyela, mi rumba! ¡A Raimundo y Rosala! ¡Una rumba en mi barrio! Una rumba aquí en mi barrio. ¡Va, que va, va, que va! Pepe y su banda formó. ¿Cuánto es la trompuda? ¡Está la blanca! Revolucionó mi gente. ¿Por qué? Con su ritmo guaguancó. ¡Oye, que quede la rumba! El pianista es aureliano. Y le dicen mi compás. ¡Ahí queda! ¡Ponle huevos! ¡A la mercado el cuervo! ¡A la mercado el cuervo! ¡Solito el cuervo! ¡Tumba también! ¡Va, que va, rumba! ¡A la rumba aquí en mi barrio! ¡Gabrera, agarra! Pepe y su banda formó. ¡A esa para la mercado el gris se pide! ¡Invito a todos los soneros! ¡Ven a que sabor! ¡Ven a mi guaguancó! ¡Va, que va, solo! ¡Oye, que va, rumba! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Oye, una rumba sabrón! ¡Oye, que va, rumba! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Con rey negro en el coro mira atrás! ¡Oye, que va, rumba! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Mira, no pare, no pare la rumba, no! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Oye, sonero, bueno, ven y canta! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Que va, gozarte! ¡Traigo yo un rico guaguancó! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Oye, que la rumba, por Dios! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Sáquenle una foto, Isá, por favor! ¡No pare la rumba, por Dios! ¡Ajá! ¡Y el calzado, por rico vaciloso! Así que le pegan la palpeza, por eso no se ve chula. ¡Esa! ¡Ajá! Y la cara del guaguancó la traigo yo, mamá. ¡Esa! ¡Ahora sí va a salir la ronda! ¡Saya llena! ¡Dale a pedo, Luis! ¡Suena tu bongo! 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 ¡Y con ustedes! ¿Quién? ¡El tejedor del bongo! ¡Ay, no más bongo! ¡Vaya, no! ¡Pedro! ¡Qué gusto de verte! ¡Sí! ¡Si para, yaño! ¡Toma la suave, Ray! ¡El sonido Siboney es muy buen rollo! ¡Qué pinche rumba! ¡Esto es algo inédito! ¡El Sibo, Sibo! ¡A Sibo, go! ¡Qué pinche pirano! ¡Para los juniors! ¡Iñahí de Guilherme! ¡Que no para los pregores! ¡Panín Hinares! ¡Sonidos Siboney es muy buen rollo! ¡Ey! ¡Oye, venga! ¡Sabrosa! ¡Guarare, guarare, guarare! ¡Talán! ¡Señor Navas! ¡Guarare, guarare, guarare! ¡Ay, me habla! ¡Guarare, guarare! ¡Que no sea nada! ¡Adiós, ay, oye! ¡Los corruptos, güey! ¡Romba, por Dios! ¡Qué va a agotarte! ¡Tiene la boca bien pintada de azul! ¡Sóla la romba! ¡Dice que no está chupando el pitufo! ¡Va a chupar de toda! ¡Va a paré la romba, por Dios! ¡Oh! ¡Está un borrito! ¡Sócame la romba! ¡Dale, guarare! ¡Localización! ¡Nieroski! ¡Bonito Junior! ¡La vez, guaguagola! ¡De San Francisco Chimaca! ¡Sobidos Siboney es muy buen rollo! ¡Sobidos Siboney es muy buen rollo! ¡Eh! ¡Otres pesas! ¡Pesitas! ¡Soyeguino! ¡Soyeguino! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Suena tu bongo! ¡Y con ustedes! ¡El tejedor del bongo! ¡Ay no más congo! ¡Puera, poera! ¡Puera, poera! ¡Mira que ricos son los congos! ¡El piano! ¡Ani López! ¡Puera, caño! ¡Para todos los Cherokis de la party! ¡Azá para Armando y el negro de parte de... ¡De mi bote! ¡Bote! ¡Sonido Ambiental! ¡Familia Anzalus! ¡Salgacito! ¡Whiskey Luca! ¡Allá en San Beto, Polano! ¡Allá compadre! ¡Allá compadre! ¡Han esto trabajando! ¡Muy sí! ¡Vara, Daniel! ¡Guayrere! ¡La puerta de earlyo, Chanel! ¡Guayrere, guayrere, guayrere! ¡Señor Navas! ¡Guayrere, guayrere, guayrere! ¡Es sonido! ¡Guayrere, guayrere, guayrere! Y la clave del guaguacó la traigo yo Y la clave del guaguacó Mi niña Alí ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!